Tu madre aún no despierta. ¡Quítate! Una madre que pone a su esposo por encima de su hija. Una adolescente que es acosada. No las queremos en este lugar. Ultrajada. Mamá, tengo que decirte algo. Silencio. Y enviada a un orfanato. ¿La podemos dar en adopción si alguien la quiere? ¡Mamá, por favor! Un grupo de amigas que siempre estarán juntas. ¡Vamos, hermana! Y juntas, lo soportarán todo. Vuelve huérfanas. Una historia que conmovió a todos. A las 2 de la tarde. Por Antena 7.